Música Hermoso, la plaza quedó preciosa, yo no la veía desde hace mucho tiempo y la veo hermosa, hermoso el parque, quedó precioso Música Quedamos absolutamente sorprendidos, está muy lindo, se nota que lo están haciendo con todo el agrado y con todas las ganas de que los países queramos más esta tierra Sin duda una de las cosas que nos venía llamando la atención es la limpieza Todos los sectores están diseñados más para los caminantes que para los carros y eso lo valoramos mucho, veníamos caminando por las calles muy tranquilos no había carros, entonces no teníamos que estar preocupados por nuestra seguridad Música Las zonas verdes son muy agradables, el espacio es como muy bueno para los niños correr, sin peligro que pase un carro o una moto y lo desarrolle está muy bien distribuido el área Música Me gustó mucho el diseño del parque porque además de ser peatonal y de uno poder estar tranquilo de que no lo va a pisar una moto, un mototaxi, uno puede estar con la mascota me gustó el diseño que tiene pues como las especies de plantas, las flores todo muy tranquilo, fresco, me gustó Música 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 Le hago una invitación pues a todo el pueblo antioqueño que se visite y se pegue la pasadita por acá por Santa Fe de Antioquia, está muy agradable el pueblo Vengan acá a Santa Fe, que recorran las calles, se leiten pues con la arquitectura colonial, bienvenidos Música Música Música